¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy estoy aquí de nuevo, como podéis ver, para enseñaros mis últimas compritas de la nueva colección de Essence que ha llegado aquí a España y se llama The Glowing Goals. Es una colección que incluye tanto productos de maquillaje como de tratamiento. Y sé que os parecerá un poquito raro verme sin maquillar en un vídeo de colección de Essence, porque no es lo habitual, pero es que la colección me ha llegado hoy mismo y he pensado ¿Por qué no grabar mientras la pruebo y veis en acción los productos y los descubrimos juntos y demás? Que sé que os gusta mucho, así que nada, voy a hacer este vídeo de colección de Essence un poquito diferente a lo habitual, pero yo espero que os guste mucho, así que nada, ¡vamos al lío! Pelo retirado de la cara, piel completamente limpia, porque vamos a comenzar poniéndonos una mascarilla. Y es que dentro de la colección de Glowing Goals, como os decía, vienen productos también de tratamiento y tenemos esta mascarilla que viene en dos dosis, como podéis ver, que es la 01 Golden State of Mind, y es una mascarilla hidratante con glicerina, ¿vale? Aquí por detrás nos dice, mascarilla facial hidratante dorada. Aplicación, aplicar uniformemente sobre el rostro limpio, evitando la boca y la zona de los ojos, dejar actuar entre 15 y 20 minutos y luego aclarar con agua tibia, ¿vale? Y vienen dos dosis, así que nada, voy a coger una, esto siempre me da un miedo porque pienso que las voy a romper. No, ay, cuidado, vale, perfecto. Cojo una, me he traído mi brochita de las mascarillas, que las suelo tener en el baño, pero me la he traído a ver qué tal, y bueno, pues voy a abrirla, ¡ay! Y, bueno, ¿me pongo aquí en la mano? Pues sí, porque no lo he pensado mucho. A ver, ya tengo el espejo preparado y todo, ¡sí que es dorada! ¡Ay, huele muy bien! Como muy a limpio, y mirad, es súper doradita. Así que nada, me la voy a poner por todo el rostro, evitando la zona del contorno de ojos y la boca, como ellos bien te dicen. Mascarilla aplicada por todo el rostro, sí, vengo del futuro, y bueno, pues ha quedado un poco de cantidad, ¿vale? Aquí ha quedado un poquito de cantidad, que realmente es un poco una lástima. Estaba pensando que a lo mejor, pues bueno, si alguien os la compráis o cuando yo utilice la otra, pues posiblemente sabiéndolo ya, me aplicaré en los codos o en los talones o algo así, porque si es bastante hidratante y tal, puede ir muy bien, y no la tiras. Yo de momento no la voy a tirar, a lo mejor me la pongo ahora luego, que esté tranquilita en el sofá y eso, porque ahora no voy a ponerme los codos ni nada de eso, no sea que me manche el vestido y esas cosas. Y bueno, pues ha sobrado un poquito de cantidad, ¿eh? Así que es generosa la unidosis. Y bueno, deciros que el precio de la mascarilla, que se me ha olvidado, ya sabéis que vienen dos, es de 2,49€. Y bueno, mientras esperamos los 20 minutitos, que ahora pues bueno, cortaré y eso, enseñaros esto de aquí, que voy a aprovechar y me lo voy a poner también, que es un lip oil, que no me salía en castellano, aceite labial, de cuidado y con shimmer, ¿vale? Yo he escogido el tono 02 que se llama Golden Magic, que es así como más peach, no sé, como más melocotoncito, pero también hay un tono de 01 que es más dorado, ¿vale? Y nada, voy a aprovechar y me lo voy a poner, a ver, viene tal que así, pedazo de aplicador. Huele muy rico, como un pelín cítrico, se me está mezclando un poco el olor de la mascarilla. Sí, pero diría que tiene un olorcito así, un poco cítrico, frutal, algo así. Y nada, me lo voy a poner, a ver qué tal. Sí, tiene purpurinitas doradas, que no me las veía, a esta distancia del espejo no las veo, o sea, son muy pequeñas. Yo también estoy un poco cegata. Es un pelín pegajoso, al menos así recién puesto, también tengo que decir que he puesto bastante cantidad, para que nada, para que me vaya nutriendo a tope los labios, mientras hace su efecto la mascarilla. Bueno, chiquis, pues ya han pasado los 20 minutos, es cierto que la mascarilla no se seca, o sea, te deja gesticular perfectamente, pero también es cierto que ya no es tan untuosa, cuando la he aplicado era como una cremita, como si fuera una textura de crema gel, algo así, y ahora está completamente pegada a la piel, eh, pero completamente. Mancha un poquito de dorado, porque es muy dorada y tal, y tiene el brilli brilli y demás, pero no se quita, está pegadita. Así que nada, voy al baño a retirármela bien con agüita, una esponjita y demás, y bueno, deciros que los labios, estos 20 minutos al menos, siguen súper brillantes y muy hidrataditos y muy bien. Es así más una especie de tipo gloss, que por cierto, se me ha olvidado deciros que tiene 9 mililitros, cuesta, a ver, dónde está, dónde lo tengo apuntado, 2 euros con 89, y tiene aceite de jojoba y vitamina E, ¿vale? Que lo tenía aquí apuntado. Ya he retirado la mascarilla, como podéis ver, la verdad es que ha sido súper, súper fácil retirarla, al contacto con el agua y la esponjita y demás, ha salido prácticamente sola, me he secado el rostro y me he puesto también un poquito de tónico, ¿vale? Para condicionar la piel, y bueno, ahora lo que me voy a aplicar es esto de aquí, que es que en la colección tenemos un serum para el rostro con vitamina C, ¿vale? Este de aquí, que bueno, nos dice serum iluminador con vitamina C para un aspecto iluminado al instante, nutre la piel, además de ser una base de maquillaje perfecta, sin shimmer. Cuando dice ser una base de maquillaje perfecta, imagino una prebase de maquillaje perfecta, porque base no es. Bueno, pues vamos a ver. ¡Ay, que viene! Mirad, viene como... ¡Ah! Tenía bien precintado. ¡Mmm! Huele muy cítrico. Me encanta, la verdad es que me encantan los cosméticos con vitamina C. Y bueno, viene tal que así, a ver la textura cómo es. Una textura así, muy ligera, vamos, es que es un serum. Parece como un aceitito. Pero no, no es aceite. Me daba un poco de miedo, porque digo, a ver si ahora me lo pongo antes de maquillarme, aunque ellos digan que es válido, digo, y resulta ser muy aceitoso. Que va para nada. ¡Guau! Se ha absorbido enseguida. Y la piel se ve súper lisa. ¡Guau! ¡Qué maravilla me va! ¡Uh! Voy a tener que ir a comprarme tres o cuatro. Venga, pues voy a ponerme en el rostro un poquito. Masajeo. ¡Ay! Súper agradable, eh. Pero súper agradable. Me he cogido un poquito más, al aplicarme en el cuello. Se absorbe enseguida. Me encanta. O sea, la piel se ve mate, pero súper bonita. ¡Ay! Me encanta. Sí, primera impresión, por supuestísimo. Pero me encanta. Tiene 20 mililitros de producto y su precio es de 4 euros con 89. Genial, eh. Genial. La sensación de la piel me encanta. Y bueno, ahora ya las cositas que quedan son de maquillaje. Así que nada, voy a maquillarme todo lo que no hay producto para ello. Y continuamos. Bueno, pues me encuentro en este punto del maquillaje. Porque el siguiente producto de la colección de Glowing Golds de Essence, que os voy a enseñar, es uno de los bronceadores. Y digo uno porque hay dos tonos. Son bronceadores luminosos que contienen vitamina E. Yo cogí el tono más clarito, que se llama 01 Live Life Golden. Y es este de aquí. Tiene formato tipo mineral, de estos cocidos, vamos. Así abombadito. Y yo así de primeras lo veo naranjito, naranjito. Cuando me ha llegado el paquete y lo he abierto ha sido... Mierda. ¿Para qué vamos a decir otra cosa? El otro tono se veía así como muy oscuro, al menos en las fotos. Y vi algún vídeo de estos alemán y tal, a ver qué tal. Y me pareció que este debía ser el mío, pero no lo veía tan naranja. Voy a swatchearlo. Es muy suavecito. La textura es muy suavecita. La verdad es que pone que es un bronceador luminoso y sí es cierto que tiene ese halo que suelen tener los productos minerales, pero no es satinado, ¿vale? Lo que sí que tiene es unas mini, mini, mini purpurinas doradas. Minis, minis, que espero que aplicadas con la brocha no se noten nada en penas, pero están ahí, ¿eh? Están ahí. Bueno, ahí tenéis el swatch. Ahí creo que lo veis perfectamente. Y bueno, aquí hemos venido a probar. Así que, pincel de bronceador y vamos al lío. Bueno, la textura se nota súper suavecita y lo mismo hasta me queda un poco claro. No, no está mal, no está mal. Oye, no es tan naranja. Dentro de que no es grisáceo, ¿vale? Que sabéis que yo prefiero que tiren un poquito más a grisáceos, pero no está tan mal. No está tan mal. Lo veía peor, ¿eh? Así en el envase lo veía peor. Así que... Voy cogiendo y retirando exceso porque como el color es muy suavecito, siento que si no, no me pongo nada, la verdad. Vale, es un poquito cálido, pero no en exceso. No me disgusta. No me disgusta. Lo que es, es bastante claro el tono, ¿eh? Que este tipo de tono más cálido no me importa cuando ya estoy un poco más morenita, pero claro, este tono, como está un poco más morenita, ya no me sirve. Ya no me sirve, así que nada, aquí estoy poniéndome bronceador como si no hubiera mañana. Pero bueno, me gusta, me gusta, no está nada mal. Tiene 7 gramos de producto y su precio es de 4 euros con 89. Ya me he aplicado también el colorete y el siguiente producto es un iluminador, el 01 Golden Days Ahead. Es único tono, este de aquí, ya al igual que el bronceador es de tipo cocido, así, abombadito, ¿vale? Y aquí lo podéis ver. El iluminador contiene además vitamina C para dar todavía más brillo a nuestra piel. Yo le veo una luz muy bonita, lo voy a sochear ahora por primera vez con vosotros, pero no sé yo si será oscuro. Bueno, fijaos, la gracia. El bronceador es claro, el iluminador me parece un poquito oscuro. A ver un segundo que me limpie bien la mano, que la llevo de bronceador y me la seque. Y pasamos el swatch a la piel. Bueno, deja un pelín de manchita cuando lo quitamos de la luz. Bueno, bueno, es muy bonito el brillo, me parece un tono como muy natural, porque es un tono como dorado, beige, no sé. Para mi tono de piel veo que el brillo es un tono bastante natural, pero que tenga fondo de color me mata un poco. Me gustan los que son solo brillo, vamos, solo brillo me refiero, no brillo de purpurinas, sino brillo de reflejo. Deciros que tiene shimmer, pero purpurinas como tales, yo no se las veo, shimmer sí, eh, shimmer sí que tiene. Así que nada, vamos a coger con un pincelito. Es como un tono muy natural para mi tono de piel, la verdad. Lo bueno es que así ha aplicado un poquito como por encima del colorete y eso, se integra bastante bien. Y aunque, bueno, hace un pelitín de mancha, pero no tanta, eh, creo que pensaba que iba a hacer bastante más. No está mal, no está mal, es bonito, eh. Es bonito, muy bonito. Me parece que tiene una luz bastante moderada. No es de los iluminadores cegadores, pero tampoco es que tenga un brillo súper natural. Como todo luego, pues cada uno se modula y se aplica la cantidad que le venga en gana. Pero así a priori, pues ya veis que estoy cogiendo en un par de ocasiones y eso, porque no deja una gran luminosidad. Ahora sí, porque estoy poniendo bastante cantidad. Pero sabéis que hay otros iluminadores que haces así y es como, madre mía. Y no, este es más moderado. Deciros que todavía llevo el bálsamo, el Lip Oil, todavía en los labios, eh. Todavía queda producto. Ahora me lo voy a retirar porque me voy a maquillar los labios potentes. Pero todavía está ahí, eh. Es consistente, tiene buena, buena adherencia. Ya solo queda un producto por probar de los que yo me he comprado. Pero comentaros que dentro de la colección también hay un gel corporal shimmer. Un bálsamo, digamos, con shimmer para el cuerpo, para iluminar el cuerpo. Que no me he comprado porque sabéis que yo no suelo utilizar ese tipo de productos. Y sinceramente, se me iba a quedar ahí. Además, las fotos y esas cosas que vi, parecía tener bastante, bastante shimmer. Su nombre ya nos lo dice. No nos han engañado y no es mucho mi estilo. Pero bueno, que sepáis que está y su precio es de 4,49€, si no estoy equivocada. Y bueno, el último producto que queda es esta máscara de pestañas. Es una edición especial por la colección de la famosísima máscara de Essence I Love Extreme Crazy Volume. Y deciros que es exactamente la misma que la de Lineal Fijo. Simplemente para la colección la han hecho con packaging en oro rosado. Que me ha parecido muy bonita y la he comprado básicamente por eso. No me juzguéis. La verdad es que yo ya creo que os comenté... Mira, vamos a compararla ya que estamos. Os comenté en el vídeo de novedades de Essence Cicatriz de Lineal Fijo. Que yo esta máscara hacía mucho tiempo que no la probaba. Pero que la había tenido y que recuerdo que funcionaba bien. Pero que tampoco os podía decir porque hacía mucho tiempo que no. Entonces, bueno, pues también vi una buena posibilidad cogerla ahora con la edición limitada para probarla. Y bueno, voy a abrirla por primera vez. No la he abierto para nada desde que me ha llegado. Y es esta de aquí. Con este cepillito de silicona. Que como ya os anuncié, es exactamente igual al de las máscaras Lift Up de Catrice. Que tan famosas se han hecho. Ahí lo tenéis. La de Catrice, la de Essence. Es exacto. O sea, exacto. Ya sabéis que a mí las de Catrice no me han gustado mucho. Pero sí tenía buen recuerdo de la de Essence. Así que voy a probarla a ver qué tal. Por cierto, antes de que se me olvide. La máscara de pestañas tiene 12 ml de producto. Y su precio es de 3 euros con 59. Y bueno, la voy a mover como siempre. Y vamos al lío. Vamos a poner una buena capa por todo. La fórmula de primeras ya me gusta más que las de Catrice. O sea, me parece que sale la cantidad justa y necesaria de producto. Y que se está distribuyendo súper bien en las pestañas. Al final, el fallo de las de Catrice para mí. Para mí, porque sé que hay muchísima gente a la que le gustan. Es más la fórmula del producto que el cepillo, vamos. Porque es que este tipo de cepillo no es muy novedoso, vamos. Y a mí no, yo, por eso os decía que no me ha disgustado nunca. Bueno, pues así es como queda. A ver, a mí la máscara me gusta. Voy a rimar. Ti, 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 ti. La máscara me gusta, pero no me vuelve loca tampoco. Me parece que deja las pestañas bonitas, peinadas, sin grumos, han engrosado un poquito. La diferencia de un ojo a otro es evidente, pero no es un pestañón que digas, oh my god, tal. Así que, bueno, voy a poner una segunda capita, a ver qué tal. Ya que estamos probando. No noto la fórmula nada líquida, la noto súper bien, tampoco nada seca. Y así es como queda con dos capas. Pues hombre, un poco más vistosas. Look completamente terminado. Así es como ha quedado. Y voy a hacer un pequeño repasito de los productos que hemos estado viendo, que hemos estado probando. Y os cuento un poquito, pues, mi impresión y si los recomiendo y demás. Bueno, la mascarilla, mascarillas, vale, que ya sabéis que vienen dos. Deciros que, a ver, no está mal, no está mal. Pero tampoco me ha parecido que hidrate una barbaridad, ni que te cambie la piel, ni nada por el estilo. Así que, personalmente, podría vivir sin ella. Ya que la he comprado, por supuesto, la voy a utilizar y demás. Pero no me parece la mascarilla más hidratante del mundo, ni nada por el estilo. Lo de los labios, la verdad es que, para mí es más un gloss que un aceite labial. Para mí un aceite labial tiene textura aceite, menos pegajoso, menos denso. Pero también hay que decir que el hecho de que sea tan denso hace que dure muchísimo, pero muchísimo. Y que en todo momento esté tratando el labio. Porque la verdad es que yo me lo he retirado y el labio estaba súper bien. Así que, si os gusta la textura gloss, es muy buen producto. Porque os va a nutrir muy bien el labio. Deja un color muy mono, muy natural. Este, en este caso, que es el tono así más anaranjadito. Y funciona. Pero eso sí, tened en cuenta que es una textura gloss y es una textura densita, ¿vale? Densita. El serum de vitamina C, a priori, me ha encantado. O sea, de verdad, me ha encantado. Me encanta la sensación que deja en la piel. Cómo se absorbe enseguida, pero te notas la piel súper lisa y súper bien. No sé, me ha gustado muchísimo, muchísimo, de verdad. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Os lo recomiendo un montón. Luego, el bronceador. Pues, sinceramente, creo que podría vivir sin él. No ha estado mal del todo porque, de verdad, pensaba que iba a ser muchísimo peor el subtono naranja. Y me parece que ha quedado, sí, se nota el subtono naranja, pero que ha quedado bonito. Se ha integrado súper bien. La fórmula, lo que es la textura del producto, es súper agradable, suave. Se difumina súper bien. Se integra súper bien en la piel. Se tiene un acabado natural. Eso me ha encantado. Las purpurinas, una vez puestos, no se notan nada. Pero el tono... No me termina de convencer. No sé si me he equivocado y tendría que haber cogido el oscuro. O todavía hubiera sido peor. El iluminador no está mal. Tampoco me fascina, pero queda bastante, bastante, bastante bonito. La verdad, me gusta, pero, como os digo, pues quizás no sea el iluminador de la vida que más me gusta del mundo. Ni que ese se haya sacado en una colección. Ni nada de eso, pero es bonito. Se nota que es un producto de calidad. Se integra muy bien en la piel. No sé, ya va a gustos, pero bueno. Potable. Yo diría, la palabra es potable. Está muy aceptable y sí que lo compraría. No sé cómo decirlo. Sí que lo recomendaría. Y la máscara de pestañas, sinceramente, pues lo que he dicho. No me ha parecido la máscara que más pestañones me haya hecho en la vida. Pero no me parece que esté nada mal. Y si sobre todo sois fans de esta máscara de pestañas, que sé que mucha gente es muy fan y es su favorita. Pues yo sí me la compraría por el packaging especial, porque me parece súper chulo. Así que bueno, eso ya va a gusto de cada uno. Como veis, la verdad es que en general, en conjunto, la colección no está nada mal. Pero tampoco me ha súper fascinado. Esa es la verdad. Para mí, sin duda, lo mejor de la colección es ser un de vitamina C. Lo mejor, lo mejor de lo mejor. Y bueno, chiquis, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis pasado un buen ratito. Y os haya servido para conocer y ver en práctica la nueva colección de Essence de Glowing Golds. Contadme abajo en los comentarios que os han parecido los productos, si habéis probado por un casual alguno de ellos, cuál es vuestro favorito, qué os ha parecido, cómo se han trabajado, todas esas cositas. Aquí abajo me lo dejáis y yo abajo en la cajita de información, por supuesto, os dejo los nombres de todas las cositas. Os dejo también mis links a redes sociales para que me sigáis si os apetece. Y cualquier otra cosita de interés ya sabéis que aquí está, así que no olvidéis echarle un vistacito. Tampoco os olvidéis de suscribiros al canal y de dejarme vuestro like. Muchísimas gracias a todos por estar por aquí, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Y ya lo sabéis, nos vemos dentro de nada en un nuevo vídeo. Un besazo enorme a todos. ¡Chau!